Bueno amigos, pues tenemos aquí a Dani Mateo, que ha cumplido como favorito un año más. Bueno, este año era un kilómetro menos. ¿Se ha notado, no? Un kilómetro menos. Bueno, normalmente la carrera de Abel siempre eran cinco kilómetros. Este año, como han hecho la media y el otro, han dejado los cinco de la de Abel. Pero bueno, ha sido un kilómetro menos, pero yo creo que ha sido el año que más duro. Porque la verdad que hemos corrido en 15 minutos algo menos. En estas alturas del año y con la semana que llevamos, es una barbaridad. Mucho nivel, ¿no? He sido fuerte. En los últimos kilómetros que hemos visto. Sí, la verdad que nosotros pensamos, va, con correr a 3-10 o así, hoy libramos. Pues a 3-10 nos hemos corrido a 3-0 y muy pelado. Así que bien, la verdad que por estas alturas del año, muy bien. Bueno, el Andense, ¿qué nos puedes comentar? Bien, bien, como cada año es una gozada. La verdad que para los que somos de aquí de Sur y a ver cómo está esto de gente y todo eso es un placer. Y bien, muy contento de que haya estas pistas y de que haya este ambiente en el Sol. Bueno, venían los costos hoy y quedárselo como 10.000. No, hombre. ¿Cuándo lo acaben es? No, no, sin duda los objetivos se saben de Europa y de Cross, el Mundial de Cross y luego empezar la pista. Y en la pista pues a seguir poco a poco mejorando. Muy bien, Dani. Pues enhorabuena mañana. Y gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros. Gracias.